La delegada de Turismo del Ayuntamiento de los Barrios, Isabel Calvente, ha ofrecido los datos estadísticos de su delegación durante el 2017. Durante el año pasado se registraron 3.198 visitas a las instalaciones de turismo y esto supone un incremento del 66% con respecto al 2016. Los datos que reflejan estos visitantes es que 114 personas procedían del mercado internacional. El mayor número de visitantes extranjeros venían del Reino Unido, 35 concretamente, seguidos de Alemania y Francia con 29 y 17 respectivamente. Se ha visto un aumento a las visitas internacionales con respecto al año pasado. Respecto al mercado nacional, durante el 2017, 131 personas, principalmente de destinos como Valencia, Madrid y Cataluña, así como de otras comunidades entre las que destaca Aragón. En cuanto a total de informaciones facilitadas por la delegación de turismo han sido 3.597, de las que 209 han sido telefónicas y por e-mail. Datos que reflejan la importancia de los canales telemáticos de la oficina de turismo para solicitar información. En total de visitas a la oficina y punto de información para solicitar los servicios de la delegación de turismo, atendiendo la procedencia de la comunidad autónoma andaluz, han sido de 2.953 usuarios. La mayoría de ellos, un total de 1.979, procedían de la comarca, seguidos de la provincia de Cádiz con un 14,77%, Málaga con un 2,02% y Granada con 1,67%, matiza a Isabel Calvente. Los meses con más afluencia de visitas han sido las de junio, con 445 visitas, seguido de abril con 393 y marzo con 377, un grueso importante de visitas en mayo con 367 y septiembre con 345, mientras que en febrero se recibieron 260 visitas. El perfil del turista predominante son grupos de parejas o amigos que corresponden con el 70,10% de visitas al municipio. El 11,05% corresponde a visitas organizadas de escolares y un 17,38% son personas de la tercera edad. Los datos demuestran que el mercado más significativo es el familiar. Además de las visitas, desde la Delegación de Turismo se han facilitado 4.316 informaciones. Los datos correspondientes a eventos y exposiciones con 971 solicitudes de información, senderos con 475, patrimonio cultural con 42, así como de otro tipo como jornadas micológicas, programación navideña, Semana Santa, concurso fotográfico, el Parque Natural de los Alcornocales o los horarios de autobuses. Por último, en el resumen anual también se refleja el número de personas que han visitado la Casa Urrutia, que ha sido un total de 714. No se puede olvidar la importancia de eventos como mercados itinerantes, conciertos, ferias y espectáculos en general, donde se produce un importante incremento de visitas al municipio.